Mi nombre es Yasmín Rocío Suárez Ruiz, tengo 32 años, vivo en la ciudad de Tunja. Me he destacado porque soy una mujer muy emprendedora. Me encanta muchísimo el poder colaborar a la comunidad, el poder ser útil a la sociedad. Actualmente, entre uno de mis gustos está la elaboración de hacer accesorios. Tengo una microempresa con mi hermana con la cual nos ayudamos para estudiar, es uno de los ingresos. Mi interés por la tecnología nació porque a uno de mis hermanos le gustaba jugar mucho con los videojuegos en el computador. Y me parecía como interesante cómo era que se creaba un videojuego, por qué funcionaba así, la lógica que tenía el videojuego me parecía súper interesante. ¿Por qué estudié Ingeniería de Sistemas? Estudié esta carrera porque me llamó la atención mucho el poder colaborar con la sociedad. Es una carrera que a nosotros nos brinda herramientas para poder generar soluciones, ya sea por medio de aplicaciones web o por medio de aplicaciones móviles. Actualmente estoy desarrollando un sistema de información web llamado Sistema de Información para el Control de Pagos de Condena. Está dirigido para la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Tunja. Este sistema ha apoyado bastante en el seguimiento de los procesos, generación de informes y pues ha generado alertas de cuando sucede un evento importante. La aplicación denominada Sistema de Control de Pagos y Condenas la estamos utilizando en la actualidad, como su nombre lo indica, para llevar un control del pago de condenas que tiene que realizar el municipio de Tunja por las sentencias o conciliaciones en donde o nos condenan o nosotros llegamos a un acuerdo para pagarle a un tercero o a otra entidad. Este sistema nos genera semáforos, alertas para buscar información, para rendir informes. Es una herramienta muy útil que hay en la Secretaría Jurídica y yo creo que en muchas secretarías donde ejercen la representación judicial de las entidades territoriales es bastante funcional debido al control que se debe hacer y los términos que se deben cumplir legalmente para poder iniciar las acciones de repetición. Me siento muy satisfecha porque pude ayudar a un cargo más a mi ciudad y más a mi pueblo, digamos así. Actualmente pues ya esta es una de mis metas logradas, voy ahora por más, me esperan nuevas desarrollos en desarrollo móvil y web, que estoy segura que muchas empresas van a querer ver mis aplicaciones y agradezco a Tarento Digital que me dio esta gran oportunidad de poder aprender y poder ser una buena profesional. Muchas gracias. 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 Gracias.